Hoy te voy a explicar paso por paso como hicimos la preproducción para este videoclip musical. Yo soy Antonio Wimmer y soy el director de la productora audiovisual Wimmer Films, que creamos en Madrid hace aproximadamente dos años y medio. Llevo documentando todo el proceso de la creación de esta productora en este canal de YouTube y he hecho como ya no hay mil videos, todos gratis para ti. Como dije al comienzo, hoy te voy a enseñar como hicimos la preproducción súper detalladamente para el videoclip de Tequila, de Chuzo Jones y Bombay. Este es el primer video de una serie de tres videos que voy a sacar en los próximos tres días que van a involucrar todo el proceso. Preproducción, producción y postproducción. Así que suscríbete en ese botón para que no se te pasen los videos de mañana y pasado mañana. A continuación lo que te voy a explicar detalladamente en este video y te dejo abajo todos los tiempos para que si te aburres de mi cara puedes saltar a la parte que seguramente te interesa, que es que sí. ¿Qué cámara usaste, Antonio? ¿Qué cámara usaste, Antonio? Es lo único que me importa. ¿Qué es la preproducción? ¿Cómo llega el proyecto? Negociación con clientes. Tratamiento conceptual y propuesta. El presupuesto y patrocinantes. Ensamblaje del equipo de producción. Pruebas y errores. Hoja de producción y llamado. Guiones técnicos. Scouting de localizaciones. La preproducción es mi parte favorita de los proyectos audiovisuales. Usualmente a la gente le gusta más la producción que el día de grabación. A mí me gusta mucho toda la organización, la logística, la planificación de un proyecto. Me parece que es cuando más puedes crear, ser más creativo, prevenir errores, acelerar procesos y todo eso divino de hacer que si noticas y excel. Eso me gusta mucho, es rarísimo. En esencia la preproducción es poner a todo el mundo que vaya a trabajar en el proyecto en la misma página para que todo el mundo esté alineado con la misma idea y salga el proyecto lo más fácil, rápido y más bonito posible. Para esto tienes un montón de pasos que tienes que seguir que son los que vas a ver a continuación. Como hacer tratamientos, negociar presupuestos, buscar localizaciones, cuadrar al equipo humano, el equipo técnico y un montón de cosas más que es la que te voy a explicar en este video. El proyecto llega de la mano de Chuzo Jones, artista con el que ya hemos trabajado hace aproximadamente dos años, que le hicimos el videoclip de mil pasos. Chuzo quedó muy contento con el resultado de ese video, así que en febrero de este año nos vuelve a llamar y nos dice Oye chicos, ¿quieren hacer el próximo video? Y nosotros, por supuesto. Y si sigues mis videos vas a ver que ya yo he hablado de esto y es más, ya he blogueado y he documentado todas las pruebas que hemos hecho de preproducción. Así que si no las has visto te invito a que las veas, igual te voy a contar como lo hicimos. En el primer contacto del cliente, del artista Chuzo, todavía ni siquiera sabíamos que iba a hacer un featuring con Bombay. Este grupo de Valencia representado por Javi, Vicente y Ramón. Por cierto, tienes que darles las gracias a Alejandra y a Lorena de Alma Visual, la productora, que te doy sus leyes abajo en la descripción. Porque gracias a ellas es que hay básicamente detrás de cámara todo este video, que nos acompañaron los dos días de grabación y documentaron todo el detrás de cámara. Así que voy a darles las gracias. Negociación con cliente. Esta es una de las partes más divertidas para mí. Cómo negociar el proyecto, ver cuánto de presupuesto existe para ver qué tantas locuras podemos hacer, en qué periodo de tiempo. Y todo esto viene en la fase de negociar con el cliente, en este caso con el artista. Entonces estuvimos hablando sobre cuánto presupuesto había. Por razones obvias no te puedo decir exactamente cuánto presupuesto hay, ni te puedo decir cuánto dinero se gastó, ni se ganó, ni nadie. Lamentablemente me encantaría, pero no se puede. Por confidencialidad. Pero básicamente fueron un par de llamadas en las que discutimos cuánto de presupuesto había, en qué fechas y plazos se tenía que realizar este proyecto y cómo iba a hacer toda la gestión de esto. Y nos pasó la canción. Y es aquí cuando llegamos al siguiente paso. Tratamiento conceptual y propuesta. Te habrás preguntado, oye Antonio, pero cómo se arrastra un presupuesto si ni siquiera tenías el concepto del video primero. Es aquí cuando quiero hacer un énfasis que depende. He trabajado de las dos maneras. A veces los artistas nos llevan ya con ideas que nosotros luego aterrizamos y luego llegamos a un presupuesto. Hay veces donde los artistas vienen ya con un presupuesto y nos dicen, tenemos esto, ¿qué puedes hacer? Este caso fue un poco una mezcla porque no fue que había un presupuesto estricto y luego dentro de esa caja podíamos crear, sino fue más como, tengo más o menos esto que puedes crear. Si me encanta y se nos va de las manos, podemos aumentar, podemos reducir. Entonces es un poco más como más flexible, sobre todo cuando trabajas con clientes o artistas con los que ya has trabajado antes. Es que hay ya ese grado bastante de confianza, que a mí en lo personal ya, bueno, a todo el mundo le encanta ese grado de confianza. Tico Barnett, director también en Wimmer Films y yo nos sentamos y le dijimos a Chuso, mira, en una semana te tenemos dos propuestas y tú nos dices cuál te gusta. Así que estuvimos matándonos, Tico y yo, buscando ideas, inspiraciones, metiéndonos en todos los videos musicales que existíamos e hicimos un tratamiento. Partimos desde un sitio de que queremos que el video se haga lo más viral posible y para eso necesitamos ganarle a los algoritmos de las plataformas. Y hoy en día, de lo que más se alimenta el algoritmo es del tiempo de visualización. Entonces, si tú logras crear una pieza en la que el cliente no sabe y tiene la necesidad de quedarse viendo el video para saber hacia dónde va a ir el próximo portal. Cuando gire la cámara, qué va a aparecer nuevo. Como esa curiosidad de generar curiosidad y incertidumbre a ti como el espectador. Nos reunimos literalmente, y lo tengo bloqueado, con Chuso en un McDonald's, le presentamos el proyecto y le encantaron. Así que luego pasamos a la siguiente sección. El presupuesto y los patrocinantes. Una vez ya tuvimos demasiado clara la idea y el concepto de este video, ya podemos entender cómo hacer el presupuesto. Para eso tuvimos que definir ciertos detalles como cuántas personas necesitamos para hacerlo en realidad. Dónde lo vamos a grabar. Lo vamos a grabar aquí en Madrid o en Murcia, donde es Chuso, o en Valencia, de donde es Mumbai. Pero le dimos vueltas a todo eso, logramos organizarlo y ya aceptamos un presupuesto bastante exacto de lo que nos iba a costar hacer este video. Luego Chuso, si es verdad que intervino, y propuso un patrocinante para este video, que es Tequila la Dama, que ayudó a financiar el proyecto. Por eso es que hay un Product Placement importante en el video en casi todas las tomas. Es más, si puedes detectar cuántos Tequila es la Dama hay en el video, me lo va a llevar una sorpresa. Una vez ya estaba lista la parte económica, ya simplemente tenemos que ponernos manos a la obra. Y lo primero que hay que hacer siempre en estos proyectos es reclutar al equipo. Y las localizaciones. Pero primero es el equipo. Dado las circunstancias del presupuesto y de que al final decidimos grabarlo en Bursicard, bueno, Cartagena, donde es Chuso. Realmente tuvimos que tomar varias decisiones dentro de esa caja. Y una de ellas era que íbamos a ir en un solo coche, en mi coche, y por lo tanto solo íbamos a poder ir aproximadamente como 4 personas. ¿Por qué no 5? Porque íbamos a llegar tantas cosas que probablemente las personas atrás iban a ir con las cosas. Entonces desde Madrid íbamos a ir 4 personas. Allá en Cartagena ya iban a ver la maquilladora y la estilista Chuso. Y los chicos de Mumbai iban a venir desde Valencia hasta Murcia. Entonces ya todas las personas involucradas en el proyecto que tienen que estar en ese sitio, los dos días de grabación, ya estaban coordinados. Ahora pasamos a la parte de los equipos técnicos. Usualmente este es el punto en el que tú vas a pensar cuál es la calidad técnica que quieres en tu vídeo. Y el tiempo que tienes para montar sets y armar cámaras y todo esto. Y ves cuando vas tú a una casa de alquiler a buscar la camarota. En este caso, de este vídeo en particular, grabamos con la Panasonic Lumix GH5. Y usamos todas las luces y todos los equipos que tenemos nosotros. Entonces para los clientes esto es muy bueno porque se ahorran mucho dinero en alquiler. Y como nosotros hemos invertido tanto dinero en equipos audiovisuales, es como un plus para nosotros como productoras poder ofrecer nuestros propios equipos para este tipo de vídeos. Pruebas y errores. Por no decir horrores. Este vídeo conceptualmente tenía demasiadas dificultades y retos. Porque primero iba a ser el primer vídeo con tantos efectos especiales que íbamos a grabar en nuestras vidas. Nosotros como equipo, como productor, ya habíamos trabajado con pantallas verdes, ya habíamos trabajado con Follow Focus, ya habíamos trabajado con Steadicam. Pero no una mezcla de todo al mismo tiempo en otro sitio fuera de Madrid en solo dos días, como con 14, 20 personas en set. Entonces era un reto bastante complicado. Y lo que hicimos para que fuese lo más fluido posible es que hicimos muchas pruebas. Que por cierto están todas documentadas en este canal de YouTube. Te dejo los enlaces abajo. Nos reunimos tres días para hacer pruebas previas a definir exactamente el guión técnico. Esto quiere decir que literalmente nos reunimos, Lucho, Mari, Tico y yo, en mi casa, tres días distintos, a hacer pruebas con portales. La primera prueba la hicimos Tico y yo en el parque donde hacen las batallas de gallo fuera en mi casa. Y este es el resultado. Con esta prueba nos dimos cuenta de que era posible hacer esta locura de estos portales. Que tenemos la capacidad técnica y conocimientos para hacerlo. Lo editamos todo, hicimos toda la postproducción de la prueba. Y se la enviamos de nuevo a Chuzo para que la viera, la aprobara y la incluimos en el tratamiento. Para mandársela luego a otras marcas. A ver si querían patrocinar el proyecto. Una vez ya entendimos que éramos capaces, ya nos reunimos Tico y yo, los dos directores de este video. Para definir cómo iban a ser todas esas transiciones. Entonces literalmente estuvimos como tres horas haciendo brainstorming sobre cada verso de la canción. Cuánto iba a ser la duración de cada verso para pasar del siguiente portal. Desde dónde iba a ser, cómo iba a ser, cuáles iban a ser las transiciones. Y luego nos reunimos y volvimos a grabar todo el video en esta casa. Y este es el resultado de esa prueba. ¡Gracias! 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 Nos volvimos a reunir como tres días después y volvimos a hacer otra parte. Debido a que creíamos que iba a ser más compleja y volvimos a practicar. También esta prueba ayudó tanto para entender muchísimas cosas. Como que, por ejemplo, los tamaños de los portales. Si ciertas transiciones eran posibles. Por ejemplo, el de... Habíamos pensado en un shot de tequila. Luego entendimos que eso no era demasiado fácil de hacer. Porque el círculo de la pantalla verde era muy pequeño. Teníamos el tema de que nos habíamos recién comprado el follow focus. El tilta núcleo nano. Porque necesitábamos a alguien que enfocara. El primer asistente de cámara que enfocara. Porque yo iba a estar con el steady. Y en este caso fue a Mari. Mari primera vez que usaba un follow focus. Entonces tuvo que practicar y practicó muchísimo con eso para que saliera bien. Tico se encargó muchísimo de la coreografía de los actores. Obviamente en un espacio reducido como el salón de mi casa no es tan fácil coreografar. Pero nos dimos cuenta de muchísimas cosas. Como por ejemplo que la cámara solo se puede mover en dos ejes. Hacia adelante y hacia los lados. No puede haber cambios así antes de llegar al portal. Porque se veía rarísimo. Y una de las pruebas se nota. Entonces gracias a todo ese tipo de cosas nos dimos cuenta de muchísimas cosas. Que si no hubiésemos hecho esas pruebas hubiese salido tan diferente al video. Diferente en el mal sentido. Entendimos por ejemplo que también teníamos que grabar en 10 bits de color. Para poder manipular la pantalla verde lo mejor posible. Entendimos que teníamos que grabar con una velocidad de obturación más alta de lo normal. Para que no hubiese tanto motion blur. Para que sea más fácil hacer los efectos de desaparecer la pantalla verde. Aprendimos que los portales tienen que ser lo más grandes posible. Que en la manera posible los portales tienen que ser horizontales y no verticales. A pesar de que inevitablemente hay muchos verticales. Todas esas cosas no lo hubiésemos entendido tan bien si no hubiésemos hecho cuatro pruebas previas. Hoja de producción y llamado. Ya teníamos todo el guion listo del video. Ya teníamos todas las localizaciones cerradas. Casi todas las localizaciones realmente las encontró Chuzo. Porque tenía un montón de amigos en Cartagena que le hicieron muchísimos favores para grabar en el hotel La Manga. Resort Club en el ayuntamiento y en la playa. Y ya con todas estas fichas sueltas. El guion, ya las pruebas, ya los conceptos. Los chicos on by. Ya nos habíamos reunido con ellos. Y ya estaba todo el mundo como en la misma página. Ahora había que ser literalmente esa página. Que se llama hoja de producción. Pero antes de hacer hoja de producción. Éramos cuatro personas en el equipo como más técnico de cámara y de producción. Y dije, oye, esto se me va a complicar un poco la vida. Entonces fue aquí cuando subí esta historia. Yo como media hora buscando la historia que subí. Por la cual Alejandra me escribió para ayudarme a grabar en Murcia. Y resulta que al final no fue que grabara una historia pidiendo ayuda. Fue que Alejandra vio un vlog en el que yo iba a decir que iba a grabar en Murcia. Y como ella es de Murcia me escribió. Acto seguido, como los cinco minutos, me escribe Alejandra. De Alma Visual Pro. Que por cierto fueron las que grabaron todo el detrás de cámara de este video. Y me dice, nosotros te queremos ayudar. Somos Alejandra y Lorena y nosotros vamos para allá y te ayudamos como sea. Y yo, perfecto. Entonces Lorena se encargó de hacer el detrás de cámara. Y tenemos aquí en la cámara a Lorena. Y Alejandra se encargó básicamente de hacer la asistencia de producción. Hola señorita, ¿tú quién eres? Alejandra. ¿Y qué haces aquí? Pues soy asistente de producción. Muy bien, ¿y qué esperas de este fin de semana? Pues pasárnoslo muy bien. Aprender mucho. Ella fue la que hizo, por ejemplo, la hoja de producción. Que en realidad la debería ser la asistente de dirección. Pero como yo era la asistente de dirección de Tico, Tico era mi asistente de dirección. Como que no teníamos tiempo. Nos ayudó Alejandra. A parte de esta hoja hicimos también un itinerario. Para que el hotel supiera los espacios que íbamos a necesitar. Hicimos también una especificación para la marca. Y todo un montón de documentos para que todo el mundo estuviese en la misma página. Guiones técnicos. Hicimos el guión técnico creo que más complejo y detallado que hemos hecho en cualquier otra producción. Generalmente los videoclips tienen que ser, por ejemplo, una narrativa. Y luego un performance del artista, ¿no? En general. Cuando hay performance, los artistas cantan o toda la canción o un extracto de la canción. En este video en concreto era solo cantar un verso de la canción. Entonces, teníamos demasiado claro, verso por verso, que iba a ser cantado. Cuando, cómo, el movimiento de la cámara. De dónde salía la cámara y hacia dónde iba. Si iba hacia adelante o hacia atrás. Todo estaba súper definido en este Excel espectacular. ¿Cuál era el problema? Que si nos llegamos a saltar un solo plano, no había video. Si nos llegamos a olvidar de grabar una sola toma, se caía todo. Porque todo estaba perfectamente y milimétricamente atado. Entonces, si no se nos olvida hacer la transición del portal que viene aquí y termina aquí, no hay forma de conectar este mundo con este otro mundo. Porque los portales todos tienen que verse. Entonces, estamos muy nerviosos, la verdad. Y por eso fuimos tan milimétricos a la hora de planificar esto. Obviamente no es el típico videoclip, como podrás ver. Terminamos la hoja de producción, el llamado. Ya todo el mundo está en la misma página. Encontramos a Alejandra y Lorena allá en Murcia que nos iban a ayudar. Así que lo único que hacía era viajar. Inicialmente llegamos a la Manga Club. Pura gente seria aquí con los clientes al frente. La forma como organizamos este viaje es muy distinta a las formas en las que hemos organizado viajes de producción en el pasado. Usualmente solemos ser muy positivos. Y por ejemplo, hemos grabado bodas en Barcelona en la que nos vamos la noche anterior, grabamos la boda y al día siguiente nos vamos en la mañana. Y eso es lo peor que puedes hacer tú en tu vida porque te vas a odiar. Porque es horrible. Entonces, esta vez lo planificamos muy bien. Fuimos un día por la mañana antes, tuvimos todo el día para descansar. Dos días de grabación y luego uno o dos días más para descansar allá y ya devolvernos. Entonces lo planificamos creo que muy bien esta vez. De tal forma que hasta nos dio tiempo de hacer el siguiente paso. Scouting de localizaciones. El día previo al rodaje, cuando llegamos, fuimos directo al hotel, bueno al resort de la Manga Club, para saber qué espacio ya vamos a necesitar para grabar. Y ya teníamos claro cuáles eran los espacios. También fuimos al ayuntamiento para ver cuáles iban a ser las salas donde íbamos a grabar. Y también fuimos a la playa y listo. Eso fue todo el scouting de localizaciones. Que parece tontería, pero en el scouting estuvimos como cinco horas. Cinco horas que si no lo hubiésemos hecho, no nos hubiese dado tiempo de terminar el video el día siguiente. Porque estuvimos como 14 horas grabando. Si esas cinco horas se las sumas al día siguiente, 19 horas, no hubiese sido válido. No hubiese sido imposible. Bueno, sí, pero no hubiésemos muerto todos. Mentira, no se podía porque había toque de queda. Ay, ¿se acuerdan de esa época cuando había toque de queda? Ay, esos tiempos, ¿eh? Hablando de toque de queda. ¡Suscríbete al canal!